Soy el doctor Germán Sánchez, director médico de G.A. Recovery Río Cuarto y quiero invitarlos a compartir el siguiente testimonio. Cuando me terminé de bañar, que me secaba, yo veía la cantidad de cabello que se caía y eso me empezó a llamar la atención y eso me llevó a consultar, a consultar el porqué, el motivo y me empecé a hacer el tratamiento allá y con ese tratamiento hoy termino de bañarme y lo que yo veía antes, que tenemos este problema, lo que queremos es que nos solucionen el problema, no los que nos hablen tanto. Y bueno, acá encontré que me solucionaron el problema. ¿Querés recuperar tu pelo? Te presentamos la nueva tecnología Minifue de microtransplante capilar sin cicatriz para recuperar tu pelo de manera simple, rápida y con resultados naturales. Heart Recovery. Sabemos cómo hacerlo. Hemos escuchado cosas muy interesantes y tengo buenas noticias para usted. Estamos en Río Cuarto, así que los invitamos para que tengan una consulta y un diagnóstico capilar sin cargo. Tenemos para ofrecerles cosas hermosas que le han cambiado la vida a la gente. La gente está muy contenta, su pelo ha cambiado, ha mejorado la calidad, el brillo. Personas que no tenían cabellito, ahora se han hecho el microtransplante capilar sin cicatriz y están muy contentos. Así que los esperamos entonces en Heart Recovery Río Cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!